Hola chicos, venimos a pintar este invierno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me está despertando, no me digan, maldita usted ya. ¡Uy, chico! ¡Uy, chico! ¡Uy, chico! ¡Uy, chico! ¡Uy, chico! ¡Uy, chico! ¡Uy! ¡Gracias! 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 Te saco, oíste, maquito. 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 Te saco, oíste. Te saco, oíste, maquito. 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 Ha ha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver si es que no hay que hacer un jump. ¡Gracias! 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 ¡Papá! 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 la copa de bebé daisy la copa de bebé la copa de bebé la copa de bebé ¡Gracias! 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 ¡Gracias. T авibia. ¿Qué estás pegando, amigo? Esto no te va a quedar desastrolito. Un poquito ganó tuyo. 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 y 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